Tanto si eres de AAA como de indies, te recomiendo que revises el enlace abajo de Instant Gaming, ¿vale? Tienes los mejores títulos, los próximos lanzamientos, todos a precios de escándalo, todos más baratos que en Steam. Y si eres más de juegos indies, pues lo mismo, tienes todos los lanzamientos que están saliendo y los que vendrán dentro de los próximos meses, el Days of Diver, el Last Faith, el Rogue Trader, todos, ¿vale? Todos más baratos que en Steam, así que nada, si quieres comprar juegos baratillos, revísame el enlace de abajo de la descripción de Instant Gaming. ¿Qué tal amigos y gerir? Bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones, bienvenidos a King's Grave. Este juego me llamó la atención hace bastante tiempo, le añadí a mi lista de deseados y hace poco me saltó la noticia de que estaba en Playtest. Pedí acceso, me lo dieron y dije, bueno, vamos a probarlo. No sabría deciros exactamente de qué trata el juego, no lo he probado aún, ¿de acuerdo? No lo he probado aún por si hay una especie de cutscene, por si no puedo volver a empezar otra partida que tengo que continuar la creada, no lo sé, es una Playtest y las opciones pues son muy limitaditas, ¿vale? Eres un rey y no tengo muy claro qué tienes que hacer, creo que tienes como una gestión de un asentamiento, tienes que construir habilidades, una de las etiquetas del juego en Steam es Metroidvania, así que ya veremos. Como que vas reclutando unidades o subiendo de nivel, es una mezcla de muchas cosas, así que vamos a averiguarlo, a ver qué tal nos parece y poco más, tendréis un enlace abajo en la descripción por si lo queréis añadir a vuestra de Weasleys o queréis probar también el Playtest, ¿vale? Start. Kingsgrave. Cargando. Come back, vuelve. Te necesitamos. Uf, pixelar, me encanta. Eh, lo he hecho. Eh, estás, has vuelto. ¿Quién eres o qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido, no? ¿Qué son todas estas runas de nuestro alrededor? Espera, ¿qué es ese humano brillante? ¿Y qué supone que ha pasado aquí, no? ¿O qué está pasando aquí? Ah, me puedo mover ya. Vale, ¿podemos pegar? Eh, tenemos housing, parece, pero no tengo nada. Inventario, creo. A ver. Uno, dos. Estoy mirando un poco las habilidades y demás, ¿vale? No puedo correr. Solo tengo esto. Tenemos días. Ok. Supongo que estos son trabajadores. Esto no sé qué será. Materiales. Vale, ¿qué son estos materiales? Esto debe ser como chatarra, ¿no? Madera, hierro. Hmm. Estoy débil, es el espíritu. Solo hablaré de lo importante. ¿Quién eres? ¿Y qué ha pasado aquí? Encuentro a supervivientes. Sálvales. Vale. No hay mucho texto. Parece que no hay música. No hay opciones de audio. Vale, sirve un poquito de volumen. Eh, broken bridge. To build, kill nearby enemies. Para construirlo, mata a los enemigos cercanos. Será de uno. A ver. No, ahora. Next day. Siguiente día. No quiero ir al siguiente día todavía, ¿no? Esto es para lootear. Setas. Espirititos. No sé muy bien para qué servirá eso. Ya lo averiguaremos, ¿no? ¿Puedo romper esto? No. No puedo correr. La M está bloqueada. La C también. Me encanta el cambio del día, ¿eh? Me gusta mucho. Esto no podemos... Me falta una pala. Ok. ¿Nos hemos dejado algo arriba? No, aquí parece que arriba no hay nada, ¿no? Uh, por ahí arriba. Vale, aquí va arriba. Uh, ¿qué es esto? Otro puente. ¿Cómo se baja esto? Con un martillo. Con eso. Igual hay que darle a eso. De alguna manera. Hmm. No hay sonido. A veces se va el sonido de las pisadas. Puente construido, ¿no? Ah, la manivela. Lo de next day no voy a darle todavía. Esto es una persona. ¿Su majestad? ¿Realmente es usted? Vale, tolle. Ahí está. Muertos. Lo de next day, ¿qué significará? Supongo que pasar el día, pero... Me hace falta una pala. Me sigue haciendo falta la pala. Eh... Loot. Ya nos explicarán para qué son los espiritillos estos, ¿no? Supongo. Eh, campamento de trabajadores. Te permite limpiar escombros. Tres aldeanos y... Cinco de madera. Me falta uno de madera. Supongo que eso es un trabajador, ¿no? Esto no puede hacer nada. Se va abriendo el mundo por zonas. Supongo que ese es el concepto metroidvania que tiene el juego, ¿no? Y luego el de gestión es el de gestionar nuestro asentamiento. Que tendremos que volver a darle como majestuosidad. Volver a ver la luz, ¿no? En nuestro mundo, en nuestra ciudad, en nuestro castillo. Vale, tenemos la madera necesaria. Me faltan los trabajadores. ¿Qué es eso? ¡Uy, va! El combate es muy simplito. Simple que no malo, ¿eh? Eh... ¿Qué es esto? ¿Como poder levantarlo o algo así? Tenemos también más habilidades, ¿eh? Click derecho, Q y F. Supongo que son habilidades. Ahí se falta la pala. El día no cambia, ¿no? ¿O sí? Se está... Está llegando el... Sí, está llegando. Está más cubierta la cara por la luna. Una ballesta. Crossbow Workshop. Taller de ballesta. Produce ballestas. Mira, hay gente ahí. Aldeanos, trabajadores. Y podremos crear el campamento de los escombros, ¿no? Buenas tardes, gente. Vale, ¿cómo? Aquí. Tres ciudadanos. Tres ciudadanos nuevos se han unido. Vale, parece que el juego gira en torno a que nuestro reino ha caído en desgracia o el mundo. Habrá sucumbido a algún tipo de apocalipsis o algo. Y tenemos que volver a darles de... Volver a levantarlo, ¿no? De la nada. Ahora puedo limpiar escombros. Te permite limpiar escombros, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hago? A ver, voy a probar aquí arriba. ¿Enviar a los trabajadores a que lo hagan, quizás? Ah, pues no. Simplemente es como una habilidad que ya tienes. Y los trabajadores se han gastado. O sea, se han quedado ahí trabajando, entiendo. Es como si les mandases... Como si les ordenases limpiar ahí, ¿no? O sea, ya los trabajadores permanecen en este campamento. O pertenecen a este campamento, ¿verdad? Y por eso se han gastado. Porque es como si les mandases a trabajar. Para limpiar ese escombro. ¿Has muerto hace 50 años? Sé que eres tú, pero ¿cómo? Estoy confuso. ¿Cuánto tiempo has dicho que he estado muerto, supongo? 50 años. De ahí que todos estén escombros, ¿no? Parece que la enfermedad o el desastre... No sé, que ocurrió después de mi muerte. Eso es cierto, su majestad. No se encuentran ninguna cura. Simplemente hemos sobrevivido. Nadie sabe cómo. Soy uno de los pocos afortunados. ¿Qué pasa ahora, no? Estaré encantado de ayudarte con esto. Si puedes encontrar materiales para arreglar mi casa... Podré dibujar un mapa. Vale. Veré qué puedo hacer. Pensaré sobre ello e intentaré ayudarte. Ah, mira. Tengo de todo. Cartógrafo. Te permite teleportarte entre las diferentes antorchas iluminadas en el mapa. Entre las diferentes de esta. Qué guapo el mapa, ¿no? Perdón, play. Ahora tenemos mapa. Falta mucho sonido. Falta muchísimas cosas, ¿eh? Pero bueno. Teniendo en cuenta que es una... ¿Cómo se dice? Es un early access. Entonces... ¿Qué es eso, tío? Vale. ¿Qué podemos hacer ahora? Limpiar más escombros. Pero ¿dónde había más escombros? Aquí. Aquí había escombros. ¿Dónde más había escombros? Aquí y aquí. ¿Qué he levantado? ¿Qué? Hostia, esto va a ser como un puzzle, ¿a que sí? ¿No? Vale, hay que activar eso y seguramente es una secuencia que tienes que pulsar. Vale, ¿qué más hay por aquí? ¿Quién era este? Ah, bueno, ahí no podemos llegar todavía, ¿no? Esto era poder... Vale, poder levantar eso. Aquí había escombros. Aquí. Este es el concepto metroidvania que tiene el juego. Ir explorando las zonas a medida que las puedes ir desbloqueando, ¿sabes? Vale, un aldeano nuevo. Fantástico. Unos residentes. Se está ahorita y por aquí no hay nada, ¿verdad? Vale, volvemos aquí. ¡Ay, que explotan! Diría yo. Sí, ¿no? ¡Ah, mierda! Vale, ya explota. O sea, pues estoy tocadísimo de vida. Y estos que me están dando, ¿qué es? Esta es gelatina. Más escombros, hay un puente. Vale, ese puente no puedo acceder. Me hace falta la ballesta. Oye, ¿y si me matan? ¿O cómo recupero vida? Igual pasando el día, quizá. Hay que matar a tres enemigos. ¿Qué me ha dado? Me han hecho daño, ¿eh? Eh, aldeanos nuevos. Bien. Me está gustando lo que estoy viendo, ¿eh? Quizá un poco tosco, quizá faltan muchísimas cosas. Es un playtest muy, muy, muy early. Pero creo que el concepto me está gustando mucho. Esto hay que repararlo, ¿no? Showmill. Esto es un aserradero. Convierte, supongo que maderas en troncos. Eh, perdón, en tablones. Puede ser. Dos trabajadores. Dale. Showmill. Aquí puedes cambiar esencia vital por madera. Ah, coño. A ver. Ah, las esencias vitales es lo que me sueltan los enemigos. Esto no se puede abrir todavía. Esa es otra zona. Hostia, el mapa es grande, ¿eh? Hostia, el mapa es muy grande. El mapa es súper grande. Un mini mapa estaría bien, ¿no? Ahí no puedo hacer nada. ¿Qué más queda? Ah, por aquí. Mmm, pero por ahí no puedo ir, ¿no? Vale. Pues hay que reparar el... Este. La zona de Valdeballesta. A ver, ¿puedo? Nice. Un trabajador y 13 maderas. Parece que todos los materiales están... Eh... ¿Cómo decirlo? Están medidos al milímetro para que puedas desarrollar todo. Porque no parece que puedas farmear en ninguna parte, ¿sabes? Sino que si matas todos los enemigos y recolectas todos los recursos que hay por el mapa, podrás completar las zonas. Si no, ponte a volver a hacer las zonas para encontrar lo que te has dejado. Un trozo de madera, un enemigo, ¿sabes? Ya tengo Ballesta. Entonces, ahora podremos utilizarla... ¿Dónde había un blanco? Eh... ¿Aquí arriba puede ser? No, allá arriba no. Por ahí venías. ¿Aquí? Y no sé dónde más. Creo que por aquí... ¿Aquí no había un blanco también? Espérate. Si lo doy next day, ¿qué pasa? Empezar un nuevo día. El rey será curado y los enemigos respawnean. Ah, vale, que sí que puedes farmear. Los enemigos respawnean. Vale, vamos a hacerlo. A ver qué pasa. Día 2. Ok, me curo y los enemigos respawnean. ¡Bum! ¡Bum, bum, 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 bum! Vale, un montón de esencia vital. Eso lo puedes cambiar por... ¡Au! Ah, creí que les podía matar antes de que me atacasen ellos a mí. Vale, entonces puedo darle a esto. Esto es una habilidad nueva, ¿no? Taller. Desbloqueas una nueva arma. El hacha, perdón. Para construir y matar enemigos. O para talar árboles también. Toma. Ok. Ah, si le mato explota también. Y dije, bueno, igual si le mato no explota. Los cojones que no. Vale, ¿y cómo recargo la ballesta? Va, eso ha encendido. ¿Y eso qué es? Desbloquea armas y habilidades. Y mejoras de habilidades. El taller de la lanza. No sé. Escudos. Epa. Ah, esto es como para bloquear, ¿no? Como para entrenar el bloqueo. Esto sigue sin poder levantarlo. Vale. No, por ahí no puedo ir. Es un puente. A menos que pueda repararlo. ¿Puedo repararlo? Vale, fantástico. Y este botón para abrir aquí. Y conectar con la otra zona que ya tengo desbloqueada, ¿no? Donde está el mapa y todo eso. Hostia, hay muchísimas cosas que hacer, ¿eh? O sea, que el mapa tiende a confundirte. Como es tan grande. Me confundo un poco. ¿Qué serán estas runas que salen en el suelo? Vale. ¿Habrá voces en este juego? ¡Guíralo! Estaría bien poder curarse, ¿no? De alguna manera. Muerto. Y eso supongo que le puedo dar también. Ahí está la secuencia. Vale. Pero me quedo sin balas. Esto me pide... Altar de velocidad. Le da al rey un dash. Vale, pero ¿dónde consigo almas? Mira, hay más peña. Vale, igual lo puedo conseguir aquí. Aquí. Una y dos. ¿Cuántas me pedía? Quince, ¿no? Me faltan todavía. Yo creo que debería dormir. Deberíamos dormir. Día tres. ¿Cuántos días serán? ¡Ah, Dios mío! ¡Uy! El rango de la cuchara está muy malo. ¿Qué será eso, tío? O sea, esta cuerda. Ah, igual hay que reflejarlo de alguna manera, ¿no? Vale, entiendo el puzle. ¿Así, quizá? ¿Cuánto hay esto? Ah, tiene que reflejar ahí y luego el otro. Vale. Ahí está. Vale. Me gustan estos puzles. Me falta uno, ¿eh? Enemigos nuevos. Toma. ¿Esto es un boss o qué? Súper tanque, ¿eh? Bueno, pero es bastante esponja. Es bastante esponja. Eh, gente. Bien. Tres ciudadanos. Me gusta. Altar de telequinesis. Te permite mover... Vale. Podría haber gastado las almas. Ah, pero no se gastan. Simplemente te pedí a tener diez. Vale. Puedo mover objetos con la mente, entonces. ¿Y esto qué es? Vale. ¿Qué hago yo con esto, tío? Es para practicar sin más, ¿no? Ah, no. Va aquí. Claro. Igual que esto, ¿no? Claro. Cuidado. Me gusta. Entiendo el metroidvania de este juego. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Esto ya lo hice, ¿no? Sí. Hay que hacer el puzzle del otro lado. Hostia, pero siempre hay mucho que hacer. Uy, es un boss. Pínchate, 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 pínchate. Pega muchísimo, ¿eh? Eh, recargado, ¿por qué? Dios, me pega muchísimo. A ver. Ah, mire, se recarga aquí. Sale una barrita abajo. ¿Esto qué será? Faltan dos enemigos, este. Tontito. Aquí hay un botón. Eh, puedo obtener el dash ya. Genial. Ya puedo obtener el dash. Vale. Y me deja algún enemigo. ¿Cuatro? Cuatro. Ahí está, esa cosa asquerosa. Otro taller. Esto es otro taller. ¿Qué taller es este? Ah, la mina. Convierte células en piedras. Igual renta, ¿eh? Vale, aquí podemos conseguir piedras. Con las células de los enemigos. Que eso tendrás que farmearlos. Vale. Voy entendiendo la movida, ¿eh? Ok. ¿Hay algo más que hacer aquí? Yo creo que no. Míralo. Una. Estaría guay que te diese a elegir la cantidad, ¿sabes? Estaría bien que te diese a elegir la cantidad. ¿Cuánto quieres cambiar? Eso lo podrán, seguro. Creo que no hay nada más por esa zona. ¿Por aquí? No, no. ¿Se abre el mapa? No. Vale, por aquí tampoco hay nada. Por aquí tampoco. Podemos hacer el puzzle. Que era... ¿Cuál era el puzzle, tío? ¿Dónde estaba el puzzle? ¿Dónde había varios botones? ¿Os acordáis? Joder, no lo veo por ningún lado. ¿Era aquí? Aquí. Creo que era así, ¿no? Hay gente allí. Almas. Quita. Venga ya, ahí me da, tío. Qué falso. Incrementa bien cinco puntos. Eso es un hechizo. Allí no puedo llegar todavía. Tío, me está molando mucho lo que estoy viendo, ¿eh? Muchísimo. Y allí... Ah, vale, vale, vale. Telequinesis. Epa. Un aldeano. Y otro más. ¿Y esto qué es? 23 de 30. Altar de velocidad incrementa la distancia del dash. Vale. ¿Dónde estaba el otro hechizo? ¿Era aquí? 23 de 15. 23 de 30. Vale. Era aquí, el dash. Tenemos un dash. ¿Cómo lo utilizo? Shift. Qué guay, tío. Esto ya está hecho. Aquí no se podía. Supongo que vienes por el otro lado. Aquí hay muchas cosas que hacer. Por aquí tenemos puzles. Y no sé dónde más puede haber más puzles. Quizá por allí. Ahí hay un botón. Vale. Se han abierto los dos, ¿no? O solo este. ¿Se abrió este también? No, por aquí vine. Por aquí vine, ¿no? ¿Podemos ir por aquí? Ah, por aquí nunca fui, creo. Por aquí arriba nunca fui, ¿no? ¿O sí? Sí, coño. Sí que fui por aquí. ¿Y allí, tío? Allí había un botón. Ah, mira. Había un botón. Vale, fantástico. Me encanta cómo se va abriendo el mundo poco a poco, ¿eh? Yo supongo que más adelante o en la versión final será un poquito más difícil progresar. Porque ya que el mapa es tan, 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 tan grande. Es que es muy grande. Me gustan así de grandes, en verdad. ¿Esto qué es? Esto es chatarra, ¿no? Te da inmunidad al rayo y desbloqueas daño de relámpago. Vale, por aquí no podemos hacer nada. Aquí esto ya lo abrimos. Eso ya está hecho. ¡Bam! Me gustaría tener un poquito más de daño, ¿eh? Estaría mal. Eso lo activé, ¿verdad? Supongo que sí. Esto también, aquí donde estaba el... Este, el aserradero. Esto no puedo bajarlo de ninguna manera, quizá. No. Aquí tampoco, aquí tampoco. Y aquí tampoco puedo hacer absolutamente nada, ¿eh? ¿Aquí? Vale, vamos a este campamento. Que aquí tenemos que hacer cosas, mira. ¿Esto dónde lo pongo? Ahí hay un botón. Aunque igual este botón... No, este botón era solo para abrir esa puerta, ¿no? Aquí tenemos que activar algún campamento, seguro, ¿eh? Esto es con la lanza. Ahí, habrá que crear la lanza. Oye, pues no veo dónde colocar esta roca. No veo dónde colocar esta roca. Tenemos 28. Nos pedía 30 el otro, ¿no? Déjalo por aquí y ya encontraremos dónde se coloca esto. Ahí hay un portal. Vale, ¿esto qué es? El escudo no puedo. Necesito... Ah, necesito hierro y madera. ¡Uh! Aquí necesito madera. Vale, podemos hacer todo, entonces. Madera y... U30 de madera. Calentada. Vale, aquí ya hay que farmear. Hierro. Vale, aquí ya hay que farmear. Entonces, madera. Voy a pillar algo. Vale. ¿Qué voy a hacer con la madera? A ver. Necesito la lanza. ¿Esta es la lanza? ¿Esta es la lanza? Respiro. Vale. Tengo una nueva lanza. O sea, tengo una nueva arma. Vale. Perdón. ¿Dónde está? ¡Ah! Cambias de arma. ¡Qué guay! A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Qué guay? O sea, me pide la danza, pero no sé cómo abrirlo. Bueno, digo yo que me pide la danza. ¿Shift? No. Uy, no tengo ni idea. Ese es el hacha. 30 de madera. O sea, que hay que farmear como auténticos hijos de la puta. 2 de hierro. Podemos crear eso. Mira. No entiendo este botón. O sea, ¿por qué no funciona? Qué raro, ¿no? Que no funcione. Ese sonido que es, tío. Vale, pues creo que en principio no hay mucho más que hacer, ¿no? Esto está cerrado. ¿Esto lo hemos hecho? Supongo que sí, ¿no? A ver. Esperemos un poquito más y ya. Vale. Joder, con el boom, boom. Sí, lo hemos hecho ya. Voy a por un poco de hierro. Abrimos otro taller. Y simplemente, pues, vemos qué ofrece. Vale. Cero de tres. Cero de dos. Ah, esto no es lo que yo puedo crear. Vale, no puedo hacer nada. Pero es que no sé cómo abrir esto, porque parece que me pida la lanza, pero no funciona. Y por ahí, por el bosque, ya fuimos, ¿no? No hay nada. Por aquí tampoco hay nada. Ya lo exploramos, ya lo exploramos. Exploramos todo. 18 de 5, 5 de 30, 28 tal. Esto ya está, esto ya está. Porque ahí no puedo activarlo. Y no hay mucho más que hacer. O sea, no se puede continuar, creo, ¿eh? Aquí se puede crear el puente, pero no puedo llegar por ahí. Pues parece que no hay mucho más que hacer, gente. A ver el bosque otra vez. ¿Qué es ese blum? Igual le puedo llegar a dar así a distancia, ¿no? No, ni de coña. Vale, pues yo creo que no se puede continuar por ninguna forma. Pues, gente, lo dejamos por aquí. Aquí tendrías que farmear y tal de nuevo. Pero claro, ¿para qué? Si no veo dónde continuar. De verdad que no sé dónde continuar. Esto no sirve. O sea, ese botón no funciona. No sé. Yo dije, se activará. ¿Cuándo consiga la lanza? Pero no se activa. ¿Veis? No se activa. Debería activarse, ¿no? Y esto tampoco sé dónde colocarlo. Igual que colocarlo por aquí abajo. Pero qué pena que esto no abra, tío. Qué pena. Bueno. Amigos míos. Esto es King's Grave. Me ha gustado mucho lo que he visto. Me ha encantado. Es un juego bastante chill. Desafiante. Y con mecánicas muy interesantes. Me ha gustado mucho. Deja tu like, que no cuesta absolutamente nada. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chao.